Con la finalidad de prevenir el delito y garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene acciones operativas en la capital michoacana y la zona metropolitana, con la encomienda de disminuir la incidencia delictiva. Por medio de un comunicado de prensa, se informó que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega Reyes, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, supervisó los distintos filtros de inspección que continúan en funcionamiento en la ciudad, así como los distintos patrullajes terrestres en colonias específicas. Asimismo, a través de aparatos tecnológicos que son los drones, los elementos de la policía michoacán realizan barridos en puntos determinados para ubicar cualquier conducta ilícita o que puedan poner en riesgo a la población. De igual forma, durante la madrugada los uniformados apoyaron a una pareja de motociclistas, mismos que perdieron el control de la unidad y derraparon por la cinta asfáltica, por lo que se les brindó atención y se solicitó el pedido de un vehículo de emergencias para su valoración médica. Cuadratina al aire. Gracias. Gracias. Gracias.